Un happy bus, hombre. ¿Tenés fuerza o no? Es que mucho pesa. Alagra, un chorraquítico de nutrir este patrón, hombre. Mucho pesa, hombre. Así es, amigos. Y nos venimos aquí a Santa Lucía Milpasaltas a hacerle una broma a las personas, a pedirle ayuda para poder empujar esta camioneta que se nos había quedado. ¿Y qué creen? Me llevé un premio de aquí de Santa Lucía Milpasaltas. Acompáñenme a ver qué pasó. ¿Qué es el freno? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No nos querés ayudar? Fácil que se nos quedó el pulbo así. Eso, y nosotros somos dos. Tráeme fuerza. ¿Quién le quitas el freno? Una, dos, tres. Ahí juega la gran puchica, güos. Fuerte, güos, fuerte. Chino, ¿vas a empujar o qué onda? Nada, güos, el patojo no. Solo yo estoy empujando, güos. ¿Qué empujar duro? Los tres, hombre. Empújame. Dulce. Dale, güotón. Dale, güotón. Dale, güotón. Ciervos, qué macizo. Ah, la gran mucha hambre. Como si no tuvieran fuerza. Hombre, la gran pucha. ¿Cuántos años tenés, güos? ¿Cuántos años tenés? Alán, no sé, güos. Con 14 años. No, güey, tiene 14 años para todo medio aguambado. Vémosle, güey. No, güey, no te vayas. Se toqué hacer un mandado. Ah, güey, solo empujémosle y te vas. Vuelve. No, güey, solo empujémosle y te voy a apujar. No, güos. Por gusto, los morenos. Alán, no, chino. No te vas a hacer feo, güos. Por gusto, 14 años. Chino, chino, vení. Chino, chino, chino. Ay, qué lana. Vos decís que cargas a botes, el patojo. Patojito, 17 años, güos. Fuerzas y fuerzas. Por gusto, las botas. Dale, dale, güey. Con fuerza. Ey, dos, güey. En Klen, que es el enano que me mandaron, güos. Chaparro, el patojo. Vení, vení. Vos, él tiene un chaparrito. Sin fuerza el patojo, pero vos. Si querés ayudar, ayudanos bien, pues. Dale, duro, hombre. Fuerza, ajá, fuerza. Ahí está. No me vas a querer, tampoco el vos, pero vos. Ay, Dios, vos, un patojito. Un patojito, vos. Si, algo raquítico este, ya. Enano, patojo. Chino, ¿vas a empujar o no? Es que este patojo no quiere. Ah, la gran mucha, hombre. Como si no tuvieran fuerza. Ya no lo hacen como antes. No tienes fuerza, vos. Querías comer mejor. ¿Sabes qué? Regalar una sonrisita para la cámara. Mira, con cariño, es una broma. No, hombre, no te enojes. Es una broma. Es una broma. Es una broma. No te enojes, hombre. Mira, es una broma. De nieve, no te enojes. Me pegaron, ni. Sentado. Sentado, beso. Vamos a salir.